Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. Hola, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones que están en esta tarde de juevesito afiliadas con nosotros. Bueno, hoy está supuesta estar con nosotros nuestra queridísima Gisela Barreto, pero tengo que compartirles que estamos teniendo un poco de dificultad con las líneas, así que vamos a ver si en el transcurso de esta hora la logramos contactar. Pero en lo que logramos hacer esa maravilla de milagro, de poderlos contactar con Gisela, yo quisiera compartirles una cita de la Escritura, que va a tener mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y esta está en la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, y luego ustedes la van a buscar, versículo 2. Hay varias versiones, ustedes saben que la Biblia, aunque el contenido es el mismo, pero hay diversas versiones sobre un mismo texto. Voy a leer esta versión de la Biblia del peregrino de América Latina, la Biblia que se llama de Luis Alonso Schoeckel, y dice así esta traducción. No se acomoden a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Bueno, hay otras traducciones que quizá lo ponen en un lenguaje más cercano a lo que vamos a hablar esta tarde, que dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Que es lo mismo que dice aquí, solamente que con otro enfoque, pero es en el mismo sentido. Dice aquí, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva. Bueno, su manera de pensar, para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora, si yo disierno algo, quiere decir que lo voy a vivir. Lo que es el camino, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Bueno, me dicen que parece que se logró finalmente hacer contacto, así que quiero darle un gran saludo a nuestra querida Gisela. Gisela, Gisela, buenas tardes. Hola, Pepe, hola a toda la audiencia, a todos de WTN, ¿cómo están? Bueno, acá estamos. Esperemos que no caiga la llamada, Pepe. Estamos terribles con las llamadas argentinas, ¿eh? Sí, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé que sabemos eso. Pero bueno, confiamos que todos nuestros ángeles de la guarda estén conectando cables, estén haciendo operaciones para que no tengamos ningún contratiempo. Gisela, antes de que pudieras estar con nosotros al aire, compartía yo esa cita de Romanos capítulo 2, el versículo 2, donde dice en una traducción, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y decía yo que esto nos puede servir como pista al tema que vamos a tocar ahí, que es cómo vivían los cristianos en los primeros siglos. Pero fíjate, Gisela, antes de entrar a la carta a Dios Neto, que hace 15 días no pudimos completarla porque tuvimos problemas, ¿te recuerdas? También con la comunicación. Ya desde el año 1965, cuando se entregaron aquellos famosos documentos del Vaticano II, que son una serie de documentos, no es un solo documento, son varios documentos, Gaudium et Spes, Lumen Gentium, etcétera, se nos mencionaba Paulo VI, que fue quien cerró el Vaticano II, y decía que la gran tragedia de nuestro tiempo es el divorcio entre fe y vida. Por eso pedía yo este tema de firmes en la fe, el divorcio entre fe y vida. Y hoy día, Gisela, tú lo sabes, tristemente, hay una buena parte de los que se confiesan cristianos, católicos, supuesto, pero incluso cristianos, que su vida no corresponde a su fe, o lo que ellos llaman su fe no se proyecta en su vida. O lo que pasa también que hay algunas personas muy piadosas que dicen, no, mi fe es algo interior, mi fe es aquí adentro de mí, mi fe es algo privadito. No, señor. La fe es creer precisamente en Dios, creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y toda la revelación que tenemos, pero para después vivirlo, Gisela, en nuestra vida cotidiana. ¿No te parece que hoy día hay esa tragedia de que muchos, muchos que se llaman cristianos, su vida es casi como la de los paganos y no tienen casi ningún reflejo de la fe? Sí, lamentablemente sí, pero bueno, hoy justamente en la misa estamos celebrando la Santísima Trinidad, ¿no? Y dice Jesús, Cristo se encarnó en la historia, en el hombre, en la historia, para redimirnos. Se hizo hombre menos en el pecado, ¿no? Igual al hombre en todo menos en el pecado. Y hoy nosotros, los cristianos, volviendo a los seres humanos, criaturas creadas por Dios inteligente, que tenemos este regalo inmerecido de la vida y el amor de Dios, muchas veces hay personas que se llaman católicos, como tú lo has dicho, y no profesan en su vida. Porque un católico, una persona que cree en Dios, debe llevar su vida de acuerdo a Dios. O sea, de acuerdo a la ley de Dios, ¿no? O sea, la ley de Dios debe regir en la tierra. Y entonces, cuando uno no profesa la ley de Dios en su vida, en cada acto, no en algunos actos, no en los domingos, en la misa, en todos, en la familia, en el trabajo, con tus amigos, con las miradas, controlando los cinco sentidos. A ver, cuando decimos controlar los sentidos, no es que estamos siendo reprimidos. No, 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 estamos siendo moderados. Estamos, el alma está primando por sobre el cuerpo, y no el cuerpo por sobre el alma. Porque son muy contrarios, el cuerpo y el alma, ¿no? El alma pide toda la santidad y el cuerpo pide todo lo que son deseos carnales, que hay que sujetarlos, manejarlos en Dios y con Dios. Es pie para lo que vamos a hablar hoy, querido Pepe. Los cristianos en el mundo, carta a Dios neto. Claro. Fíjate, la palabra cristiano. Es interesante dónde aparece la palabra cristiano. Aparece en la carta escrita por Lucas, hecho de los apóstoles, allá por el capítulo 20, donde dice que fue en Antioquia, donde por primera vez a los discípulos se les dio el nombre de cristianos. O sea, el nombre de cristiano no es un club, un club como el club de los Rotarios, el club de los Leones, el club de los cristianos. No, a los discípulos. Ahora, ¿quién es el discípulo? El que está sujeto al maestro y vive de acuerdo a la enseñanza, a cómo el maestro lo está formando. O sea, el cristianismo es un estilo de vida, Gisela. No es solamente una religión que tiene sus dogmas, que tiene su jerarquía, que tiene sus rituales. No, va más allá. El cristianismo está supuesto de ser un estilo de vida. Si yo no vivo en cristiano, no me llame discípulo y mejor me quito el nombre de cristiano. Fíjate, a ese punto es importante entender que es un estilo de vida. Y por eso, este documento que vamos a volver a presentar es tan importante, porque aquí nos va a hablar cómo vivían los cristianos en el siglo II, ciento y pico años después de que el Señor ascendió a los cielos. Esa iglesia que para nosotros hoy día tiene que ser casi un modelo. Y si me permite, Gisela, yo quisiera hacer una brevísima introducción para que la gente entienda esta carta, esta carta que es carta a Dios Neto, y entonces la vamos a ir comentando, la vamos a ir leyendo párrafo por párrafo. Mira, esta antigua obra, perdón, es una expresión apologética de la vida de los primeros cristianos, dirigida a cierto diogneto, nombre puramente honorífico según la opinión más difundida, y redactada en Atenas en el siglo II. Investigaciones recientes invitan a identificarla con la apología de cuadrato al emperador Adriano, que durante siglos se creyó perdida. Desgraciadamente, el único manuscrito que se conservaba de este antiguo texto fue destruido en el siglo pasado durante la guerra franco-prusiana en el incendio de la Biblioteca de Estrasburgo. Todas las ediciones y traducciones que se basan en este único manuscrito ya desaparecieron. Ahora, la parte central de esta apologética expone un aspecto fundamental de la vida de los primeros cristianos, el deber de santificarse en medio del mundo, iluminando todas las cosas con la luz de Cristo. Un mensaje siempre actual que el Señor ha recordado a los hombres en estos tiempos últimos con las enseñanzas del Vaticano II y lo que nos han seguido dando los papas por medio de su magisterio. Por eso, don Gisela, en una sociedad cada vez más alejada de Cristo, esta carta puede ayudarnos a renovar la fe de los católicos y alimentar la aspiración para vivir con coherencia el Evangelio. Entonces, ¿qué te parece, mi querida Gisela, si entramos de lleno a la carta y lees el primer párrafo y lo comentamos, ok? ¿Cómo no? Vamos con él, entonces. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar donde viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación del hombre estudioso, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este primer párrafo, que ya es como el primer corrientazo que nos da el Espíritu Santo? Esto, ¿no? Que el sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos y que no profesan, como otros dicen, la enseñanza basada en autoridad de hombres. No, profesamos enseñanzas basadas en la autoridad de Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia, en lo que el Señor nos enseña y que debemos tratar como cristianos de caminar lo más cerca de Dios, ser lo más parecido con todo respeto al Señor para poder servirlo a Él y cumplir la misión que cada uno de nosotros tenemos en esta tierra para el Señor, con el Señor y en el Señor. ¿Esto es lo que me llamó a mí la atención a ti? Mira, a mí desde el mismo principio. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar donde viven. O sea, vivimos en la sociedad. Tú vives en Buenos Aires, yo vivo en Miami, cada uno vive en una ciudad, en una ciudad más grande, más pequeña, pero no vivimos aparte. Yo te comentaba la otra ocasión que sí hay ciertos grupos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un grupo que se llama los Hamish, que ellos sí se paran, viven en granjas completamente aparte de las ciudades, no usan electricidad, no usan automóviles, lo hacen todavía con animales, caballos, etc. Se visten de una manera completamente diferente, se casan solamente entre ellos, pero eso es un grupo aparte, excepcional. Los demás cristianos no. Vivimos en las ciudades que nos ha tocado vivir, en el país que nos ha tocado vivir. El lenguaje, tú y yo no hablamos un lenguaje diferente, hablamos el español que se habla en América Latina, ¿verdad? No hemos inventado los cristianos un lenguaje, aunque hay gente que dice que deberíamos hablar en latín, que porque ese es el lenguaje de la iglesia. Además, el latín no era el lenguaje de la iglesia, el latín se mantuvo, por ejemplo, en la misa antes del Vaticano II, etc., pero latín era una lengua latina, era la lengua que se hablaba en la Roma, así que no era ni siquiera un lenguaje diferente, ni por las costumbres. Quiere decir que vivimos como personas normales. Ahora, yo aquí sí aclaro que sí hay costumbres, hay ciertas costumbres a las cuales los cristianos no hacemos nosotros ningún eco. Por ejemplo, ¿qué te puedo poner de ejemplo? El carnaval. El carnaval que se celebra en tantos países, que es una cosa muy tradicional en Brasil. En muchos países se celebra el carnaval. La mayoría de los cristianos, yo por lo menos, yo no participo en ningún carnaval donde está la rumba y la samba y las mujeres semidesnudas, y bueno, todo eso. Esa es una costumbre, pero... Dime. Sí, pero Pepe, ¿sabes tú? Por ejemplo, acá en Argentina, también el carnaval, yo soy de una provincia de Corrientes, y el carnaval correntino, pero era como, no sé, todo el mundo se vuelca al carnaval y todo el año bordan los trajes, y muchísimos católicos están viendo los carnavales. A ver, yo, en mi vida anterior, antes de Cristo, iba a ver los carnavales cuando vivía en Corrientes. Hace muchísimos años, porque hace muchos años vivo en Buenos Aires también, ya en la capital, ¿no? Pero te quiero decir, esta es otra contradicción, ¿no? No le ven los cristianos, llámense católicos, llamados católicos, no le ven nada de malo. A todo lo que sea, carnaval, a todo lo que sea, a un teatro de revistas, no le ven nada de malo. O sea, y uno cuando quiere hablar, o por ejemplo, yo cuando expuse mi testimonio, y dije, no, yo cometí el pecado de escándalo porque salía vestida con minifaldas o escotes, me dijeron, no, 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 sí. O sea, te das cuenta que hay una carencia o tal vez una falta de información más profunda de cómo vivir, de cómo tiene que vivir el cristiano. Hoy está todo como muy liberal. Hoy es como que dicen, no, 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 la iglesia se tiene que adecuar al mundo. No, no, señor, el mundo, la iglesia, ¿qué dijo Jesús? Es que cambie una coma de lo que yo digo y se caiga al quinto infierno. Bueno, esto es lo que hoy quiere el cristiano, que se modernice la iglesia y es un error fatal. Mira, por eso los cristianos tenemos que usar el discernimiento, Gisela, y saber qué costumbres hay en estas culturas donde nos ha tocado vivir, que son costumbres buenas de tradiciones culturales y las costumbres que haya, aunque sean de determinado país, si vemos que realmente no le dan honor y gloria a Dios y que nos pueden hacer caer en tentación, tenemos que evitarlas. En eso sí no podemos ser igual que los demás. Pero tristemente, mi querida Gisela, hoy día muchos cristianos viven bajo el complejo del camaleón. Tú sabes lo que es un camaleón, ¿verdad? El que cambia de colores según la ocasión. Ese es el lagarto, sí, ese lagarto que tiene esa habilidad de que cuando está en el tronco de un árbol que se mimitiza con él y tú casi no lo distingues. Si lo pones bajo la hierba, se cambia a verde y casi no lo ves. Entonces, hay muchos cristianos que hacen eso. Están con los paganos y son igual que los paganos. Están con los pecadores y son casi igual que los pecadores y después el domingo van a misa, ay sí, y se ponen entonces el traje de cristianos. No, no puede haber esa incongruencia. O somos o no somos. Hay la famosa frase de Hamlet, ¿te acuerdas? ¿To be or not to be? ¿Ser o no ser? O no ser. Eso me dice mi madre siempre. ¿Ser o no ser, hija? Bueno, el señor lo dijo allá en Apocalipsis, que es muy fuerte, ¿no? Mira, no eres ni frío ni caliente. O sea, ¿ser o no ser? No, no eres ni frío ni caliente. Por ser tibio, te vomito de mi boca. Te vomitaré. Claro. Qué cosa más horrible. Hay otra cosa que también que tienen razón los que a veces no van a la iglesia o no profecian y te dicen los cristianos, no todos, pero hay muchos que sí pasa esto, Pepe, dice, van a la iglesia, se arrodillan, rezan y después son los más autoritarios o los más o los que tienen menos paciencia o los que se comportan de forma menos caritativa y por ahí ves una persona que no es católica, que no va a la iglesia, que no profesa nada ni lo ves arrodillado, y es mucho más bueno, es mucho más caritativo, es más paciente, es más misericordioso. Ojo que estas cosas también ocurren, no solo el, ojo, eso también y eso aleja a cualquier persona que uno quiera atraer hacia Dios porque la persona no entiende que Dios es amor y el cristiano es imperfecto y muchas veces obra equivocamente, obramos, pongámonos en la bolsa equivocamente, así que bueno, orar para que todos podamos cambiar y saber ver bien cuál es el camino que el Señor nos pide para atraer a más almas y poder salvar a más almas, ¿no? Así es, Gisela. Bueno, sigamos, voy ahora con el segundo párrafo. Viven en ciudades griegas y bárbaras según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y sin embargo, dan muestra de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros, toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que coinciden. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Oye, hay una expresión americana, ¡guau! Hacen así muchas veces los americanos cuando hay algo. Dios mío, esto es fuerte. Nos quedan dos minutitos antes de ir al... ¿Cuál es tu primera impresión antes de que vayamos a un primer cortecito y después vamos a seguirlo masticando? ¿Cuál es tu primera impresión? Acá, lo primero es esto, que me llama la atención a mí, dice, al igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciban el aborto. Antes ellos tenían los hijos, había muchos hijos, se casaban muy jóvenes y tenían pero decenas de hijos, ¿no? Había personas en matrimonio con 15, 14 hijos y bueno, y hoy no, hoy la gente ni se casa y concibe un hijo y no lo quiero, lo concibes sin haberlo programado y que se deshacen de ellos, ¿no? Bueno, o sea, bueno, yo fui una... Bueno, pero fuiste muy generosa, fuiste muy generosa cuando decirse casan. Gisela, hoy día muchas personas ni se casan, simplemente deciden vivir juntos. Mi pareja, me llaman mi pareja. O sea, claro, y a mi esposo dije, hoy lamentablemente a veces ni se casan y si conciben y no están, pero no está programado, se deshacen de los hijos. O sea, hoy es el mundo al revés, Pepe, el mundo está girando al revés. Tenemos que leer constantemente y hacer como las tablas de Jesús el mandamiento, grabarlo en piedra de nuevo esto y ponerlo en cada iglesia porque es maravilloso destacar, perdón, del punto que acabas de tocar que es muy importante. Igual que todos se casan, engendran hijos, etcétera. Todo lo que arriba está, mencionábamos que viven en su patria pero como si fueran extranjeros, etcétera. Me recuerda mucho lo que nos dice San Pablo allá en la carta a los filipenses donde dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros tenemos que entender que nuestra ciudadanía está en el cielo. Esa es nuestra patria a la cual estamos peregrinando y esta vida es simplemente un peregrinar, un viaje transitorio por este mundo para tratar de llegar a esa patria celestial que es la que el Señor nos ganó con su muerte y resurrección, Gisela. Claro, tú vives en Argentina, yo vivo en los Estados Unidos, esta es nuestra patria, nuestra nacionalidad mientras estamos aquí en la tierra pero creo que nunca debemos de perder en vista de que estamos de paso aquí. Eso es lo que a mí me hace entender mucho. Yo estoy de paso en esta vida, estoy transitando y tengo que hacer toda mi vida en tal manera que yo logre que un día me diga el Señor entra siervo bueno, entra a disfrutar de esta tu patria que es tu patria de los cielos. Gisela, tenemos que ir a un brevísimo corte y ahora regresando te doy la palabra para este comentario que te acabo de poner. Quédese con nosotros lo que dice Pedro de Acevedo, no cambie de dial, Gisela, y yo seguimos hablando de todo. Mi querida familia de Radio Católica Mundial, hoy tenemos la suerte de tener a Gisela Barreto con nosotros. Gisela, antes de ir al corte ibas a hacer un comentario, así que adelante. Qué lindo, me olvidé. Hay que ser sincero, ¿no? Sí, para eso el católico tiene que ser sincero. Uy, como dicen, guau, como dicen los americanos, qué fuerte. Está muy bien, eso me gusta, que hablar siempre en verdad, nos dice la palabra. Se le olvidó el comentario, pero bueno, ahora vendrán muchos comentarios porque estamos apenas empezando esta carta a Dios Neto. Bueno, entonces, como se te olvidó el comentario, te voy a dar el siguiente párrafo completo para que lo lances, el tercer párrafo. Vamos, qué bueno, pero esto sí, viven en la carne, pero no según la carne, viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo, obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes, aman a todos y todos los persiguen, se los condena sin conocerlos, se le da muerte y con ello reciben la vida, son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo, sufren la deshonra y ello les sirve de gloria, sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia, son maldecidos y bendicen, son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor, hacen el bien y son castigados como malhechores y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera la vida, los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen y sin embargo los mismos que lo aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad es fuerte pero es así fuertísimo este párrafo fuertísimo bueno cuál es el primer impacto que ha hecho en ti Gisela este tercer párrafo creo que todo hay muchos hay muchos todos los persiguen como persiguen como nosotros obedecemos o tratamos de estar obedeciendo las leyes con nuestro modo de vivir y tratamos de hacer el bien a todos de estar bien con todos y de golpe nos encontramos que somos perseguidos por todos después veo muy fuerte esta parte donde dice déjame déjame de esperar un momentito allí donde estás en perseguidos porque creo que todo el auditorio va a estar de acuerdo con nosotros mira hay que ver lo que está pasando en Nicaragua Gisela la persecución que se ha desatado abiertamente ya no es ni siquiera veladamente abiertamente de ese gobierno que yo lo califico de demoniaco porque realmente es un gobierno total pero en qué forma se está persiguiendo la iglesia acaban hace unos meses creo no menos de un par de meses echaron fuera a todas las monjas de la madre Teresa que estaban haciendo un bien inmenso a tantos pobres a tantos necesitados en Nicaragua y las votaron menos mal que Costa Rica las acogió a ellas ahora estamos viendo lo que está pasando con el obispo de Matagalpa y como hay una abierta persecución hoy día realmente ser católico en Nicaragua es jugársela puedes perder el trabajo puedes ser apedreado pueden venir las turbas a molestarte o sea ahí tenemos un país donde ya abiertamente ya hay anticatolicismo como fue en México allá en el año de los que hemos hablado en otras ocasiones en tiempo de los cristeros viva Cristo Rey de los cristeros viva Cristo Rey correcto pero esto que estamos leyendo no solamente ocurrió allá a estos cristianos de hace del siglo II esto está ocurriendo hoy día en nuestras narices Gisela esto mismo que acabamos de leer mira Pepe en mi país el año anterior en plena pandemia en San Rafael Mendoza una provincia al sur de Argentina han cerrado uno de los seminarios más tradicionalistas de Argentina que andaban con sotanas que se arrodillaban para comulgar que comulgaban en la boca que predicaban eran de cristianos cristianos unos futuros sacerdotes increíbles y cerraron sin dar el más mínimo era porque el obispo dijo que y nadie dijo nada y se cerró ese seminario y vos decís ¿cómo puede ser que se cierre un seminario tradicionalista que es reconocido por su amor a Dios y por cómo actúan? ¿por qué tienen que así? esto fue ¿cómo van a dar la comunión en la boca? ¿cómo la sotana todo el tiempo? o sea acá está el anticristo y mucha gente calla y mucha gente calla a ver dicen que hay que rezar para que hayan más vocaciones como lo hacemos pero cuando se cierra un seminario de los buenos ahí habla como decía mi madre no se oye padre los que tienen que hablar no hablan bueno esto pasa también Pepe ojo nos vemos también perseguidos por gente que está dentro de la iglesia que caiga la rojita no dice nada claro claro uno de los peores enemigos de la iglesia están dentro de la iglesia tú sabes por ejemplo el ataque contra su santidad el papa Francisco no solamente viene de fuera hay una hay una sección hay una división en la iglesia Gisela hay una división hay un sisma en la iglesia que no es un sisma oficial pero lo existe hay un grupo de cardenales obispos sacerdotes y laicos que están en contra del papa Francisco que lo tachan de comunista lo tachan de socialista dentro de la iglesia tenemos división dentro de la propia iglesia así que mira simplemente los ejemplos que ya tenemos en nuestra América qué pasó con Cuba qué pasó con Cuba con la llegada de la revolución implantaron un sistema totalmente anticatólico se acabó acabaron con el catolicismo yo le doy gracias a Dios por esas abuelitas por esas gentes en Cuba que mantuvieron la fe y si hoy día sigue habiendo fe en Cuba fue a esos católicos valientes que a pesar de la represión que había tú si eras católico no tenías ningún derecho a ascender en trabajo en fin eras un marginado eras un paria en la sociedad y sin embargo ese sistema se ha exportado y a mí lo que me preocupa es que ese sistema bajó es el mismo como le llaman el mismo lobo con otra piel está implantado en Venezuela está implantado prácticamente en toda nuestra América en toda nuestra América con excepciones de creo que es Ecuador y me parece que es Uruguay los dos que se salvan mira lo que está pasando ahora por ejemplo en Colombia y no vamos a entrar en política o sea que tenemos que tener cuidado Gisela tenemos que tener cuidado porque la persecución en Brasil si en Brasil sale el antiguo que fue presidente que se prepare Brasil pero el punto que yo quiero hacer Gisela es que la persecución la vamos a tener en nuestras propias narices esto no es de una película del siglo I esto está pasando y nos puede pasar a todos nosotros ¿verdad? nos pasa Pepe mirá uno que es una hormiga a veces hay gente que vos decís te persigue o como uno ve ¿no? una cierta un cierto una no buena onda como decimos no una buena onda y vos decís pero ¿por qué? ¿por qué? y es esto es cuando uno lleva al Señor de verdad volvemos a esto la sinceridad en Dios porque hay muchas personas que lamentablemente decimos eh se llaman católicos pero hay muchos católicos que trabajan más para su ego para su ser para su yo que para Dios así es y ahí no está ahí no está Dios cuando uno en la iglesia quiere ser figurar o en grupos o en lugares o en donde sea que quiere por figurar hablar de Dios ahí no está Dios se está acabando su propia fosa su propia tumba hablar para Dios es hablar para Dios y punto como dicen acá y punto pelota y si Dios y si te humillan en vez de salir callarte y rezar por esa persona y decir Señor te ofrezco tu humillación que me la estoy comiendo sí qué ni para qué pero te la ofrezco porque esa humillación que uno ofrece al Señor le agrada o si alguien te agrede o si alguien te cela o si alguien te envidia o si alguien dice algo de ti ¿qué pasa? bueno a veces duele pero inmediatamente uno tiene que decir bueno voy a rezar por esta persona porque evidentemente está siendo tomada por cierta parte del mundo que es el ego quiero ser quiero figurar quiero estar bueno eso muchas veces pasa bueno ahí como siempre el mejor remedio es la oración la oración aquieta las aguas turbulentas del pecado ¿no? para con otros y para con nosotros mira me recuerdo del evangelio de este domingo pasado Gisela cuando el Señor dijo yo he venido a traer fuego y cuando nos dice que en una misma casa dos estarán en contra de tres tres estarán contra dos padre contra hijos hijos contra padre madre contra nuera nuera contra madre etcétera también dentro de la familia dentro de nuestra propia casa puede haber persecución Gisela persecución o burla y esto a mí me ha tocado ver alguna familia que cuando hay dos o tres en la familia que están practicando su fe hay otros que se burlan de ellos si los consideran que son unos mochos que son unos retrógradas que no están en la onda y los aborrecen dentro de la misma familia hay persecución bueno vamos al siguiente párrafo porque este siguiente párrafo es es toda la carta de Ogneto pero vamos a lo voy a leer y lo comentamos párrafo cuarto son cinco párrafos para que usted lo sepa así que vamos bien para decirlo en pocas palabras los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo el alma en efecto se haya esparcida por todos los miembros del cuerpo así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo el alma habita en el cuerpo pero no procede del cuerpo los cristianos viven en el mundo pero no son del mundo el alma es invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible los cristianos viven visiblemente en el mundo pero su religión es invisible la carne aborrece y combate al alma sin haber recibido de ella agravio alguno solo porque le impide disfrutar de los placeres también el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos porque se oponen a sus placeres Gisela esto lo deja a uno pensando mucho yo sé que tienes varias reacciones a este párrafo todo me encantó todo Pepe todo me pega en el alma porque todo es lo que pasa hoy en día Dios mío los cristianos son en el mundo lo que el alma es para el cuerpo esto es fundamental transversal es el cimiento de la vida misma y del mundo los cristianos orantes adoradores al santísimo que van a la misa que oran permanentemente en su vida son el alma del mundo somos los esto sí que hay que ponerse como la etiqueta el no el sancho esto sí que nos corresponde Pepe porque cuando los que oramos permanentemente al señor en cada momento de nuestra vida vas caminando camino al bus yo en el bus camino al bus en la iglesia afuera de la iglesia voy orando señor el padre nuestro Dios te sale lo que sea orando al señor y ofreciendo porque esa oración nuestra está sirviendo para alguna persona no sabemos en qué lugar del mundo que está teniendo un accidente que está partiendo de esta vida a la otra que está necesitando oración por cualquier motivo y esta alma nosotras las almas perdidas esparcidas en el mundo del señor apóstoles del señor estamos orando permanentemente para servir a Dios porque todo es por Dios para Dios y en Dios para servir a Dios en algún en algún hermano nuestro los ángeles los ángeles que se celebraba ayer los ángeles nos sirven a nosotros llevándonos a la moción de rezar rezando nosotros servimos y adoramos al señor para nuestros hermanos es importantísimo y es maravilloso es una gracia del señor que podamos seguir orando y pidiéndole al señor esa fuerza para que nunca decaiga nuestro espíritu orante es fundamental y ofrecer cada cosa de la vida lo que nos pasa lo ofrecemos toma señor lo estoy viviendo llámese un dolor físico espiritual mental te lo ofrezco señor porque ofrecido a ti tú lo utilizarás para la persona que esté necesitando ser oración viva ser una oración viviente para servir a Dios maravilloso y a ti que te tocó de todo este paso uno esto que acabas de decir que es importantísimo pero siempre tú me has oído que yo siempre uso la máxima de San Benito que me parece que es la fórmula perfecta Marta y María María es la orante Marta es la actuante la que lleva a la práctica ora es importantísimo porque esa es la vida que recibimos esa es como la gasolina que el señor nos da pero después tenemos que pasar a la acción el alma fíjate que el alma es lo que le infunde vida al cuerpo el alma no es tan cerradita ya en el corazón como a veces nos lo presenta que mi alma está aquí dentro de mi corazón no yo en la vida que corre por mi cuerpo es producto de esa vida mi cuerpo no Dios me dio la vida la vida no es algo que nace por generación espontánea la vida es un regalo de Dios Dios es el que nos permite vivir y es el que en el momento en que está nuestro tiempo llegó es el que nos dice deja esta vida terrena y ven a la vida eterna entonces pero mientras estamos en este mundo Gisela tenemos que hacer lo que hemos hablado en otros programas hacer santa nuestra vida para santificar primero que nada con nuestro testimonio aquí tenemos que ser testimonio de un estilo de vida diferente como lo hemos leído en los párrafos anteriores aunque estamos en un mundo en estas ciudades en estas sociedades nuestro estilo de vida tiene que ser de tal modo que dé testimonio de que realmente se puede vivir en cristiano vivir en cristiano no podemos dejar a este mundo yo creo Gisela y esto lo he dicho en otros muchos programas yo creo que tenemos que darnos un mea culpa un culpa como decimos cuando decimos por mi culpa por mi culpa porque si el mundo no está cristianizado ahora después de 21 siglos de que el verbo se hizo carne es culpa de nosotros los cristianos nosotros no hemos cristianizado al mundo hemos dejado que el mundo en cierta forma esté mundanizando a los cristianos y hemos dejado de ser alma alma del mundo sal de la tierra y si hay que estar prendido a Dios a San Pablo le decía Jesús lo más importante es estar unido a Dios después sigue la misión la misión el actuar de cada uno porque si uno se dedica a la misión al actuar pero descuida estar prendido a Dios eso es activismo ah no esos activismos y es un activismo que te puede te puede chupar y te puede matar y no va a dar mucho no va a dar fruto para acabar rápido te puedes desgastar pero no va a haber fruto si no tienes si no te corre la savia de Dios en tu vida lo que hagas no va a tener fruto lo primero es la oración la misa la confesión los sacramentos si sos adorador adorado al santísimo eso es el alimento del alma porque eso es lo que te mantiene en Dios y si uno cae te vuelve a Dios o sea te devuelve la gracia perdida en el corazón o sea estar constantemente ahí ¿no? en el Señor después otra cosa donde dice que el alma está encerrada en el cuerpo ¿no? esta parte también es maravillosa el alma en efecto se halla bueno es parcial el alma habita en el cuerpo pero no procede del cuerpo los cristianos viven en el mundo pero no son del mundo debemos caminar con los pies en la tierra pero con los ojos en el cielo sabiendo como has dicho tú hoy que esta no es nuestra murada permanente sino el cielo y el mejor ejercicio que puedo proponer es pensar cada día cuando uno está en la vorágine ¿no? diciendo uy el dinero acá en Argentina que está la economía para mal que el dinero que el trabajo para un cambio sé que les falta comida a tus hijos pero para un cambio hay un ejercicio pensar y esto se lo recomiendo a nuestros oyentes piensen yo me muero hoy yo me muero hoy ¿qué harías? ¿seguirías pensando en el dinero o pensarías estoy en gracia de Dios ¿cuál es el legado que estoy dejando a mis hijos? o sea estoy hice lo que Dios quiso piensen ustedes se mueren hoy ¿qué harían? realmente y bueno y si piensan una cosa equívoca es como dice la Biblia donde está tu tesoro está tu corazón ¿no? lo primero que puedes pensar es estar en gracia de Dios perfecto Gisela vamos con el quinto párrafo para que nos dé tiempo de poder concluir esta carta en este programa te lo cedo a ti el quinto párrafo el quinto párrafo el alma ama al cuerpo el alma ama al cuerpo y a sus miembros a pesar de que éste la aborrece también los cristianos aman a los que los odian el alma está encerrado en el cuerpo pero ella es la que mantiene unido al cuerpo también los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel pero ellos son los que mantienen la trazón del mundo el alma inmortal habita en una tienda mortal también los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles mientras esperan la incorrupción celestial el alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber también los cristianos constantemente mortificados se multiplican más y más tan importante es el puesto que Dios les ha asignado del que no le es lícito desertar hermoso párrafo y último esto es de la carta de Ogneto ¿cuál es tu primera reacción a este quinto párrafo? todo Pepe estamos en el mundo como dijimos recién pero no somos del mundo lo que acabo de decir pensar solo en nuestro proyecto de vida que tiene que ser salvar nuestras almas y salvar más almas porque la morada permanente es el cielo que esa morada permanente empieza en el mismo momento en el que morimos en el que partimos en el que dejamos esta tierra eso poner los ojos en el cielo y estar constantemente atentos a nuestras almas porque cada uno de nosotros estamos embarazados de nuestras almas de acuerdo como alimentemos nuestras almas con los sacramentos con nuestra caridad con nuestro cumplir con el Señor es así cuán fuerte van a ser nuestra alma en el momento de la partida en el momento de encontrarnos cara a cara con Jesús y de ver nuestra vida de ver toda nuestra vida en un segundo el acto de introspección que Dios nos da cuando cuando fallecemos o sea estar atentos a nuestra alma el primer el primer párrafo de este de este quinto párrafo la primera línea ya el Señor nos lo dijo también tenemos que orar y amar a nuestros enemigos fíjate lo que dice el alma ama al cuerpo y a sus miembros a pesar de que éste la aborrece también los cristianos aman a los que los odian ahora hay que entender aquí que aquí no estamos hablando del amor sentimental alguien que te está persiguiendo alguien que te odia no es que tú sientas un amor de pasión hacia esa persona pero es el amor de Dios Gisela Dios quiere que todos los hombres se salven esa es la voluntad del Padre todos los hombres se salven y hoy día con esta humanidad tan tan de espaldas a Dios Dios sigue queriendo a cada ser humano que está sobre este planeta Gisela a los que están persiguiendo a la iglesia Dios los ama Dios los ama no por sus actos sino los ama porque son sus hijos y porque espera que todos logremos algún día tener ese cambio que tú dices esa reacción para volvernos a Dios arrepentirnos y volver pero tenemos que tener ese amor por nuestros enemigos también no es fácil no es fácil nadie está diciendo que esto es fácil pero es posible sí porque es lo que Dios nos ha pedido que es el el mandamiento más importante amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo y prójimo Gisela no es solamente el que me cae bien el que me hace bien prójimo puede ser en un momento un enemigo ese puede ser en un momento mi prójimo tengo que amarlo orar por él como tú nos has dicho pedir realmente que haya un cambio que esa persona en algún momento reciba se abra ese toque de Dios así que me parece importantísimo esto de a quien tenemos que amar ¿cuál es el comentario? dime dime antes de que se te olvide el comentario el alma el alma se perfecciona que es muy fuerte el alma se perfecciona con la mortificación en el comer y en el beber también los cristianos constantemente son mortificados esto de la mortificación en el comer y en el beber es muy importante porque acá podemos hablar está hablando de los ayunos así lo entiendo yo cuando uno mortifica el alma con los ayunos no comer tanto o comer solo por ejemplo pan y agua los miércoles y viernes o los viernes no comer carne comer solo pastas bueno esa mortificación ¿qué hace? educa al cuerpo porque ¿qué dijo Jesús cuando cuando el estentado en la montaña no solo de no solo de pan vive el hombre sino de la palabra de la palabra de Dios bueno esto es lo mismo poder nosotros con la mortificación de los alimentos y del comer y del beber no creo que perdimos a nuestra Gisela bueno menos mal que fue hasta el fin del programa yo les avisé que estábamos teniendo problemas con nuestras líneas así que yo creo que no vamos a poder retomar a nuestra querida Gisela pero recomendación miren miren busquen esta carta carta a Dios Neto créanme es importantísimo este documento que aunque no es revelación no es palabra de Dios pero es está considerada como la mejor apologética que hay en cuanto a cómo debemos vivir los cristianos y como decía yo al principio del programa esto no es para aquellos cristianos del siglo II es para nosotros hoy en este momento que estamos viviendo el siglo XXI ah retomamos a nuestra querida Gisela Gisela la niña perdida y revuelta a encontrar sí menos mal ahí me trajeron los angelitos Pepe ajá estaba yo dejando la tarea Gisela la tarea es busquen esta carta a Dios Neto en internet es facilísima de encontrar mire simplemente vaya usted a la página del Vaticano es muy fácil la página del Vaticano tiene papel y lápiz o lo puede memorizar mire es vatican sin la sin la o final vatican punto b pequeña a vatican también va con b pequeña la primera vatican punto b a va ahí se va a abrir una página muy bonita de un color es un color marrón muy bonito bueno arriba tiene un buscador entonces va usted y le busca ahí y ponga usted carta a Dios Neto y inmediatamente usted la va a tener enfrente la carta a Dios Neto que puede hacer copiela para que la ponga usted en su memoria y haga lo que hemos hecho muchos después imprímala y usted tiene un tesoro ahí esta carta a Dios Neto los cristianos en el mundo Gisela en este par de minutos cuál es tu conclusión para cerrar este hermoso programa bueno pedirle a Jesús no que acerque como dice la oración final de la carta a Dios Neto con los cristianos que acerque el corazón de todos los fieles y de todos los alejados a su corazón que el corazón de Jesús vaya a los corazones nuestros y que nuestros corazones vayan al corazón de Jesús para así poder nacer desde el corazón cumplir la misión de Dios para servirlo a él para honrarlo a él y para poder llevar la mayor cantidad de almas al cielo y decir que donde está tu tesoro allí está tu corazón y por supuesto como siempre que lo amo a Jesús con toda mi vida y le estoy agradecida por haberme llevado a su casa nuevamente hace 13 años y vivir para él y gracias a ti y gracias a toda la producción y a nuestra audiencia por escucharnos bendición no gracias a ti Gisela por compartir con nosotros apunten cuando va a estar nuevamente Gisela con nosotros para seguir hablando de todo va a estar el primer día de el mes de agosto perdón de septiembre el agosto ya se nos fue cómo va el tiempo volando el primer el primer jueves si no me equivoco ese jueves el día primero de septiembre te volveremos a tener Gisela así que ahí está pues la invitación hay que vivir como cristianos los cristianos hoy día en el mundo necesitamos cambiar a este mundo hay una frase que hace mucho tiempo oí de un pastor evangélico Gisela que me gusta mucho que dice si no nosotros quién si no ahora cuándo no podemos seguir esperando Gisela es urgente que nosotros hagamos realmente el cambio en el lugar que me tocó a mí no pida irse a África o a Europa no no en su propia realidad es donde el Señor te quiere usar a ti como un instrumento de cambio que seas alma en ese lugar donde tú vives en tu familia en tu trabajo en tu medio ambiente en tus amistades ahí es donde el Señor te quiere que tú seas ese instrumento de cambio así que mi querida Gisela si Dios ya sabes cuál es siempre mi despedida final y luego hay gente que me dice que soy muy trágico porque digo si Dios nos concede una semanita dice no Pepe que nos conceda muchas más semanitas bueno cada uno sabe la cuerda cada uno sabe el Señor cuando llegará el momento de que ya no tendrá otra semanita más pero mientras tanto si Dios nos concede una semana más volveremos la próxima semana para seguir en sintonía hasta entonces que tengan un lindo fin de semana chao y Gracias.